Pido botella en la mesa pa' ver si al fin caigo en tu boquita Gira que gira y solo te miro a ti, si tomas tequila Dale, que es tu turno y todo se vale Si me toca beber pues dame, son las reglas del juego Ahora vamos a ver quién de los dos cae primero Cuatro veces te besé, antes te enamoré Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé, después te enamoré Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso menos uno Quédate abajito que te doy el desayuno Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno No, 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 no quiero con ninguno No, 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 no Si, 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 si no te lo bebes tú Pues ya me lo bebo yo Tú pómela, saque yo en la boca, te pongo el limón Brindo por mis amigas, por la ma que me parió Mírame a los ojos que si no te da más barío One shot, two shot, three shot, four Y con uno fuiste al paraíso Hasta que veas que no puedes amar No voy a parar de chocarte por letras Bailando toda la noche conmigo te quedas Tu amiga te chutió que andas soltera Tranquila, que sea solo un beso Tranquila, si son dos seguimos hasta las tres Te haré todo lo que me pides Tranquila Cuatro veces te besé Tanto te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé Y entre te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso L-A-L-O Conmigo nadie va a joder Este número lo vi Este es un 4-7 Y ando 4-20-24-7 Dos, tres, cuatro gatos en la disco Y no le meten Quiero ronquen que ese flow me lo invente a los 17 Me tapa Tírame un beso Una mirada Pícame un ojo Que te espero en la entrada Son cuatro besos Que eso no es nada Que eso no es nada Una aventura así que Flaca Tírame un beso Una mirada Pícame un ojo Que te espero en la entrada Son cuatro besos Y eso no es nada Y eso no es nada Cuatro veces te besé Y entre te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé Y entre te enamoré Cuando yo te robé Y con uno fuiste al paraíso One shot, two shot, three shot, over L-A-L-O Vomitando flow, baby One shot, two shot, three shot, over Lola Indigo Siempre subimos los niveles El dueño del party Dime lo que voy a ver Yo te traigo Hoy lo soy La maldita policía del flow, man Joaquita de la Situation Lo he hecho 그ه El dueño del party Y el dueño del party Que te enamoré One shot, three shot, three shot , three shot